La banda no tenía los espacios para tocar y que aún los espacios siguen nudos, ¿no? Entonces, de repente, nos convertíamos a una banda que apoyaba los movimientos por simplemente el hecho de hacerlos suyos, de que esa parte en ese momento era un manifiesto de hacer tuya, la ciudad de hacer tuyo, el espacio que tenías, ¿no? Y entonces íbamos a lugares como Alicia, como decir, como Lador, como muchos, como Faro, como de repente nos da mucho gusto cuando esa parte de la necesidad juvenil es suplida, ¿no? Y que de alguna manera, en lugares que están tan marginados, pues haya esa preocupación. Sin embargo, creo que, pues así, la reforma energética, como muchos otros temas en México, son cosas de las que Panteón va a seguir hablando y va a estar hablando y va a seguir haciendo, aunque sea una mención, ¿no? A mí me gustó mucho, por ejemplo, en el Biblio Latino, un cabezal del Excélsum Universal, no me acuerdo, que decía, Panteón Robocosa, este, tuvo un gran show, bla, 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 y dijeron las cosas que ninguna otra banda se atreve a decir. Entonces, pues... ¡El Biblio no se viene! ¡Aaah! 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 Desde el mundo alternativo, a sobremenos ya de ese racismo, todos los días, no es un ideal, a veces que no siempre. ¡Aaah! 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 No creo que estamos en contra, no creo que no hay nada En la resistencia, que no guarda, representando San Mónica Patrín Aún el fantasma me da igual no he estado Sé que no pasas y tú maldices tú estás, los muros caen y tú nos levantas Aquí hay vida, digo aquí hay fuerza, yo me la plantera que por tanto nace Sale a la calle y tú te pierdas